Sílabas en español con la letra L. La, le, li, lo, lu. La L con la A suena la. La L con la E suena le. La L con la I suena li. La L con la O suena lo. La L con la U suena lo. Palabras con la como lápiz. Palabras con le como león. Palabras con li como limón. Palabras con lo como lobo. Palabras con lu como luna. Langosta. Leopardo. Leche. Seguimos repasando. Lata. Lavarse. Leer. Leche. Lechuga. Lejos. Seguimos repasando. Limón. Lápiz. Libélula. Linterna. León. Lámpara. Luna. Luciérnaga. Lana. Locomotora. Y libro. Manuel. L Terry. Lamentable. Lamento. Marco. Lamento. E. Chên. Lamento. El A$!!!